La Virgen de los Colores La Virgen de los Colores La Virgen de los Colores Hay con flores de mi jardín Mañana serán bienvenidas Lluvias estrellas en el cielo Para ti Virgen querida Mañana por la mañana Llena tu casa de flores Que seguro te visita La Virgen de los Colores Virgen de los Colores La Virgen de los Colores Ayúdame Y a la gente de mi tierra La Virgen de los Colores Ayúdalos Mañana por la mañana Llena tu casa de flores Que seguro te visita La Virgen de los Colores Pero que ponle Tres Margaritas Lirios blancos Lirios blancos Y a sus velas A la Virgen que es tan linda A la Virgen que es tan buena Mañana por la mañana Llena tu casa de flores Que seguro te visita La Virgen de los Colores Y que seguro Ahí te visita La Virgen La Virgen de los Colores Y tu se pone de rodillas A esperar sus bendiciones La Virgen de los Colores Y con mi ritmo sangrosito, yo le cantaré a Dolores Morena La Virgen de los Colores Escucha mi tambor, escucha mi tambor, escucha mi tambor, su ritmo que suena La Virgen de los Colores Y con la elegida, yo te pongo a gozar, a gozar La Virgen de los Colores Mañana por la mañana, llena tu casa de flores Que seguro te visita, la Virgen de los Colores Mañana por la mañana, llena tu casa de flores Que seguro te visita, la Virgen de los Colores Mañana por la mañana, llena tu casa de flores Mañana por la mañana, llena tu casa de flores Mañana por la mañana, llena tu casa de flores Mañana por la mañana, llena tu casa de flores